La verdad que sí, empezando ya la semana que fue cortita, pero trabajando porque estamos con la feria de pastelitos y bueno, tuvimos que organizarnos como venimos acostumbrados comprar las cosas, ya estamos con el listado de las docenas que están vendidas están apenas alcanzándonos porque quedan unos días todavía hasta el sábado pero es como vos decís, ya es expectante en la semana después del sábado que bueno, que fue una fiesta, pero ahora esta es la realidad Exacto, muy tradicional esta convocatoria de la venta de los pastelitos porque sabemos que la gente de San Carlos por ahí espera la venta para comprarles a ustedes también sobre todo porque ya conocen la calidad y por el servicio que ustedes hacen que es a beneficio de todo lo que ustedes necesitan para llevar adelante los diferentes proyectos Exactamente, la gente siempre está esperando, nosotros estamos programando una feria de pastelitos por mes sería esta y faltaría todavía la de agosto y septiembre porque después llegaría el calor y ya es imposible trabajar por la parte especialmente de la cocción que hace mucho calor entonces no se puede, dificulta ¿Cuántas docenas ya tienen vendidas más o menos? Bueno, hasta ahora tenemos 200, así que vamos a ver cómo continúa pensamos no tanto más porque tampoco queremos que sea tan amplia la venta porque por ahí se dificulta porque como vos decís, tratamos de hacer todo lo mejor posible en calidad en organizarnos, en que la gente pueda ir a buscar y estén que no tengan que esperar entonces creo que va a ser una venta exitosa como todos los meses pero bueno, todavía falta cerrar algunos números y perdón, y es verdad, la gente está siempre a disposición esperando la feria de pastelitos y colaborando que eso también tenemos que recalcarlo y agradecerlo Exacto, ¿cuál va a ser el costo en esta oportunidad? Continúa el mismo el costo porque tuvimos algunos aumentos en los insumos pero bueno, decidimos dejar los 250 como veníamos hasta ahora Bien, ¿a dónde pueden contactarse todavía hasta el día sábado? que bueno, va a ser el día en que ustedes los entregan Bueno, a cualquier integrante del Club de Leones en la Secretaría del Club también ahora quedaría mañana viernes por la mañana que está abierto y algunas docenas hacemos siempre dejamos un margen de algunas docenas por si alguno por ahí no se enteró o quiere comprar algo el sábado por la mañana así que a cualquier integrante de la comisión bueno, pueden comunicarse Bien, el día sábado estuvimos en lo que fue la ceremonia de renovación y queremos de alguna manera saber quiénes van a estar acompañándote en esta gestión en esta nueva gestión en Club de Leones bueno, porque has sido electa Presidenta Exactamente, bueno, en este periodo 2019-2020 yo elegí para que me acompañen como secretaria a la León Beatriz Croato y como tesorero a León Víctor Nicola conformamos la comisión directiva pero por supuesto siempre trabajando en equipo y además hemos hecho menciones de Domador y Tuerce Rabos que también nos piden desde la Internacional que el Domador fue selecta la León Mirta Stalder y como Tuerce Rabos, León Horacio Crespi ellos también tienen la función de estar vigilando el club o sea, vigilando, controlando, si está todo en orden, si está todo bien darse una vuelta durante todos los días que si hay alguna novedad, si por ahí puede ver algo que sucedió el tema banderas, después también armar todo lo que es el tema de reuniones las mesas, bueno, esas son las funciones que cumplen ellos también Y con toda la expectativa seguramente de esta nueva gestión Sí, por supuesto, las expectativas están justamente esta noche tenemos una reunión donde hacemos, bueno, la presentación y aprobación del balance del periodo anterior donde yo ahí dejé mi cargo de tesorera así que hoy estará nuestro contador Hernán Mertossi que él presentará el balance hoy a las 21 horas tenemos y después, por supuesto, ya haremos nuevas reuniones que tenemos siempre, son dos reuniones al mes el primero y tercer viernes o jueves estamos viendo por las posibilidades de cada persona porque por ahí cada uno tiene sus ocupaciones pero son dos reuniones mensuales y sí, con todas las expectativas con todo lo que queremos proyectar siempre abierta para recibir también sugerencias de lo que los leyes también nos puedan proponer ¡Suscríbete al canal!